Los bombones músicos son una deliciosa combinación de chocolate con frutos secos y pasas. Su origen es provenzal, porque eran un perfecto tentempié que tomaba a los músicos entre canción y canción. Hoy preparamos los bombones músicos. Esta es la lista de la compra, os la dejaré en la descripción del vídeo y en mi blog. Vamos a hacer unos 30 bombones con chocolate negro, chocolate blanco y además utilizaremos cocacuetes salados, almendras laminadas, pistachos, avellanas, uvas pasas, pipas saladas y unas gominolas negras y rojas. Comenzamos fundiendo el chocolate. Podemos hacerlo al baño maría o en el microondas. Yo voy a fundirlos en el microondas y comenzaré por el chocolate negro, que troceamos y fundimos a intervalos de 30 segundos a 700 vatios. Cada 30 segundos quitamos, removemos y volvemos a fundir. Lo haremos hasta tenerlo así, en este punto. Reservamos y hacemos lo mismo con el chocolate blanco. Lo troceamos y lo fundimos. El chocolate blanco es más delicado que el chocolate negro y lo fundiremos en intervalos de 20 segundos. Cada 20 segundos quitamos y removemos, hasta tenerlo así, bien fundido. Y a continuación vamos a templarlo. El templado es un proceso muy sencillo, a la vez que muy importante. Con él conseguiremos que el chocolate coja dureza. Lo que hacemos es verter una cantidad sobre un mármol o una fuente y moverlo de un lado para otro, hasta bajarlo a una temperatura de unos 28-29 grados. Es decir, que al tocar con el dorso del dedo no nos queme. Una vez que hemos bajado la temperatura, lo vertemos de nuevo en el bol donde lo habíamos fundido y mezclamos todo de nuevo, para que se unifiquen las temperaturas y así quede perfecto. Haremos lo mismo con el chocolate negro. Para repartirlo podemos utilizar una manga pastelera o una bolsa. Y comenzaremos con el chocolate blanco. Sobre una fuente extendemos una lámina de papel de horno. Lo pegamos en los laterales con un poquito de chocolate. Y haremos unos montoncitos así, del tamaño de una moneda aproximadamente. Y el siguiente paso es repartir los frutos secos. Vamos a hacer tres modelos. El primero utilizamos unas avellanas. A continuación repartimos un pistacho para cada uno. Y seguidamente una o dos fubaspasas. Para el siguiente vamos a utilizar unas gominolas. Son de estas que hacen el efecto de frangüesa. Y lo que haremos será quitar las bolitas. Nos quedarán así. Y lo vertemos sobre los segundos bombones. Repartimos unos pistachos para el tercer modelo. Y finalizamos el segundo con unas láminas de almendra. En el tercer modelo repartimos las bolitas de gominola de color rojo. A continuación repartimos el chocolate negro. Al igual que antes en botoncitos. Haremos el primer modelo repartiendo unas pipas saladas. Esa pizca de sal le dará un sabor extra al chocolate. En el segundo modelo repartimos unas bolitas de gominola de color rojo. Y en el tercero repartimos los cacahuetes, que también son salados. Además incorporaremos unas uvas pasas en el medio. Y finalizamos el segundo modelo con las láminas de almendra. Al igual que hicimos con el chocolate blanco. Y una vez preparados todos los bombones, vamos a dejarlos enfriar en la nevera durante unos 5 minutos. Para que endurezcan un poco. Y al cabo de 5 minutos ya podemos desmoldarlos y disfrutar de ellos. Aunque en los bombones músicos no utilizamos molde, son rápidos y fáciles de preparar. Y un regalo con el que seguro sorprenderás a tus amistades. Es una combinación de sabores que está... ¡De vicio! Como has podido ver, son súper fáciles de preparar. Ricos, ricos. Y además... ¡No cuesta serlo! ¡Mmm! ¡Buenísimos! ¡Los vemos en el próximo vídeo! ¡Buenísimo! Y hasta aquí nuestro vídeo de los bombones músicos. Si te ha gustado te invito a compartirlo y ya sabes, dedito para arriba. Si es tu primera vez en el canal te invito a suscribirte. Cada semana tendremos una nueva receta. Aunque estos días ha estado lloviendo, mi silla ha disfrutado como una condenada. Está a punto de cumplir un añito. Y fijaos qué energía tiene. Es una pasada. ¡Buenísimo!